Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. El Chacho Carbó, director de Indeportes, le aló las orejas a los alcaldes de los municipios del Atlántico. La plata que el Instituto Gira no debe gastarse en otras necesidades. La socialización con las ligas es el principal as bajo la manga de Indeportes en medio de la crisis económica. El primer compromiso que establecimos es ver cómo técnicamente fortalecemos a nuestros deportistas de la mano de las distintas ligas. Al tiempo, el Instituto busca crear a un deportista integral. Mientras los unos están pensando en salir con sus amigos y divertirse sanamente, estos muchachos están sacrificando ese tiempo libre de ellos para dedicarse a practicar el deporte. A los alcaldes de los municipios le envió un mensaje claro. Los recursos que salen de Indeportes son para el deporte, no son para otras necesidades que tienen. Con las uñas Indeportes, buscará crear sentido de pertenencia en el Atlántico. Atlántico se llevó los honores en el Campeonato Nacional Sub-18 de ajedrez en Casanare. Luz Adriana Lugo Lozano es hoy una de nuestras reinas del ajedrez atlanticense. El título alcanzado recientemente en el Nacional Sub-18 en Yopal, Casanare, así lo ratifica. Más que todo, mucha alegría poder representar al departamento del Atlántico Barranquilla y poder cumplir con la meta de quedar campeona. Al tiempo consiguió para Colombia un cupo en el Panamericano de la Juventud, que se cumplirá a finales de julio en Lima, Perú. Uno nunca sabe, uno puede ganar el Atlántico, hay muchos jugadores, hay mucha pelea también, pero sin embargo siempre empezando en el primer lugar. Luz se convierte en una de las principales cartas Atlántico para los Juegos Nacionales en noviembre próximo. Con nómina alterna, Unión Autónoma se alista para enfrentar mañana al Valle Dupar por la Copa Colombia. Bueno, es bueno que otra vez lo tengan en cuenta uno y una vez más demostrar que está trabajando bien, que está para la disposición del profe a la hora que me necesite. Ya en estas últimas instancias del torneo también, ¿por qué no continuar tapando en la Copa Postobón? Es un partido que define a los clasificados a la siguiente ronda de la Copa Postobón, por ende es uno de los juegos definitivos. Sí, es como te digo, un partido importante, va a ser muy difícil, ellos están en su cancha con su público y hay que salir a hacer las cosas que el profe nos pone en la cancha. Estás viendo Noticias Telecaribe, Telecaribe, más nuestro. Hoy nace una nueva Movistar y nace con un ¡Bienvenidos! Bienvenidos los que tienen ideas y los que las apoyan. Bienvenidas las sonrisas y las buenas noticias. Bienvenidas las relaciones a larga distancia. Bienvenidos los que suben todo a la red, los me gusta y las caritas felices. Bienvenidos los que no pueden colgar y los que no se pueden desconectar. Bienvenidos los domingos en familia. Y a ese futuro mejor con el que soñamos, hoy le decimos ¡Bienvenido! Bienvenidos todos a la nueva Movistar. Movistar, compartida, la vida es más. Estrada Navarro y Compañía Limitada, suministramos alimentación completa y variada para casinos de empresas, clínicas y cafeterías. Teléfono 370-0797. Chau, 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 chau. ¡Hey, primo! Estaba hablando con el viejo de las primitas y tal y me contó ¡Qué vaina buena! El man me dice que en muebles a mar están encimando otra prima. La jugada es así, fíjate. Tú recibes tu prima, te la llevas pa' a mar y de contado te dan un descuento del carajo y puedes ganarte una prima de 500 mil barritas. ¡A crédito! Todo con 2 mil pesitos de inicial. Así que no, vidrio, voy pa' a mar. Hoy nace una nueva Movistar. Bienvenidas las buenas noticias, las relaciones a larga distancia, los que suben todo a la red, las caritas felices y los domingos en familia. Bienvenido a un futuro mejor. Bienvenidos a la nueva Movistar. Movistar, compartida, la vida es más. Movistar, muévete. Muévete a la nueva telefonía celular disponible para usuarios de Metrotel. Porque tú haces parte de nuestra comunidad, ahora tienes una espectacular tarifa. Sí, recarga tu teléfono sin efectivo. Solo llamando a nuestro call center y recibe todos los servicios disponibles para usuarios de Metrotel. En una sola factura. Ahora muévete con tu mejor compañía. Metrotel. Seguimos con Noticias Telecaribe. Telecaribe, más nuestro.